La creación del Instituto para Devolver al Pueblo de Robado fue anunciada el 14 de mayo de 2019 para encargarse de los bienes incautados. A la fecha, INDEP ha realizado en coordinación con la Lotería Nacional cinco sorteos. El primero fue anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador con la supuesta rifa del avión presidencial el 15 de septiembre de 2020. Dicho sorteo se realizó sin estar facultado el INDEP por la ley para realizarlo. Fue hasta el 13 de septiembre de 2021 que se aprobó en el Senado de la República la reforma a la Ley General de Bienes Nacionales que incluyó dicho procedimiento. En este sentido no prevé una regulación para el sorteo. Solamente permitirá que se lleven a cabo estos sorteos de los bienes y con ellos genera una inseguridad jurídica tremenda. El 15 de septiembre de 2021 se realizó el segundo sorteo en el que se rifaron 22 premios en especie con un valor acumulado de 250 millones de pesos. Destaca en la casa que fuera propiedad de Amado Carrillo Fuentes en la Ciudad de México, valuada en más de 90 millones de pesos. La casa donde escapó en Culiacán de la Marina Joaquín Guzmán con un precio de 3 millones de pesos. Y un palco en el Estadio Azteca con un valor aproximado de los 15 millones de pesos. El 29 de marzo de 2022 se realizó el tercer sorteo, otorgando como premios tres automóviles, 200 lotes en Playa Espíritu en Esquinampa, Sinaloa. El cuarto sorteo fueron cinco premios de 20 millones de pesos cada uno. Los premios en especie fueron ocho macrolotes en Playa Espíritu y se realizó el 15 de septiembre de 2022. El 20 de noviembre se realizó el quinto sorteo. Los premios fueron una residencia en Paseo La Reforma, valuada en más de 90 millones de pesos, tres autos de lujo, así como 200 lotes con vocación turística en Playa Espíritu. La Alianza Mexicana de Abogados señala que el INDEP es una figura jurídica muy ambigua y carante de sustento, donde los procedimientos los hacen al arbitrio, el no estar establecidos claramente en la ley general ni en los reglamentos. El instituto para devolver al pueblo el robado ante los señalamientos en su contra está en duda su función de acabar con la corrupción y el saqueo de los gobiernos anteriores. Para Meganoticias informó Héctor Gil.